Estamos aquí con el Intendente Municipal, se acaba de inaugurar la calle Italia que termina de ser asfaltada hace muy poquitos días. Fede, buenas tardes y el gusto de saludarte. Buenas tardes, gracias por venir. La primera de la calle Italia, entre Carlos Gardel y España. Contento, la verdad que los vecinos contentos también. Y es la primera de tres calles acá que vienen, tres calles y media. La semana que viene se abalita otra, ya entre España y Echeverría. La semana que viene, entre Echeverría y Vaperón. Así que después nos va a quedar el pedacito que sigue de Vaperón, que es una media calle más. ¿Y eso también está asfaltado, Fede? Sí, sí, ya está todo terminado. Estamos esperando que Fragui seque, ¿no es cierto? El tiempo que hay que esperar, ¿viste? Para no pisarlo, para cuidarlo bien. Y agradecerle a los vecinos, porque la verdad que esto es uno de los... Todos, siempre, alguno por ahí pasa que algún perrito pisa, que algún vecino de este, la verdad que está impecable. Lo han cuidado mucho, así que agradecerle a los vecinos que nos den una mano también. Y bueno, agradecerle también a los que, bueno, hay uno que preparó una especie de recepción, ¿viste? Ahí, así que bueno, muchísimas gracias a todos, porque si bien nosotros hacemos nuestro trabajo, la verdad que bueno, también por ahí pasarlo un poquitito con ellos, a nosotros nos llena también un poquito. Que también es un poco una tradición, ¿no? Porque se hizo en casi todas las calles del barrio norte, que cada vez que se inauguraba una, se compartía una comida, se compartía una asadita, una picadita con los vecinos. Lo está haciendo, ese tipo, una tradición, una cábala. Sí, 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 lo mismo que la foto surgió al principio como una cuestión de los vecinos, y terminó siendo una costumbre, cada vez que inauguramos una calle. Eso también no es obligación, obviamente, pero muchas calles, o sea, siempre con un vecino a su manera, de una manera u otra, le han dado una mano a los chicos siempre, invitándolos, así que yo, de mi parte, agradecerles, porque, como siempre digo, es su trabajo, pero bueno, también, viste, un mimo, viste, una caricia a todo esto, que la verdad lo están haciendo también, y los chicos se tuvieron que ir hoy enseguida, ni siquiera pudieron quedarse un ratito, porque estamos llenando ya las primeras calles de Olmos, de Milio Olmos, así que tenemos que terminar la primera mitad hoy, que nos retrasa un poco el tema de la lluvia, pero bueno, sabemos que estamos en época y que hay que lidiar con eso, ¿no? Bueno, hablamos de eso hace un ratito, ¿no?, con uno de los chicos, que más allá del mal tiempo, que llueve, que está ahí medio húmedo, la verdad que se han hecho muy rápido estas tres cuadras y media, ¿no? Sí, sí, venimos, tratamos de buscar los espacios, hoy, por ejemplo, estamos llenando la mitad de Olmos y nos va a quedar la otra mitad, y ya empezamos a hacer el cordón cuneta hoy en el barrio Cáritas, estábamos montando las calles, empezando a colocar moldes, lo que pasa es que, bueno, estos climas nos complican bastante, imagínate que las calles están mojadas, tienen barro, pero bueno, hay que seguir trabajando, nos va a retrasar un poquito, pero si seguimos firmes, la verdad que vamos a seguir, y se viene haciendo, como vos decías, también a sí mismo, a buen tiempo, la verdad, rápido, y, por ejemplo, en esta calle me acordaba recién con los vecinos, que un día llegué que estaba justo, se estaba alargando el llover, y estaban los vecinos ellos mismos tapando el asfalto recién hecho para no se marque, así que, nada, infinitas gracias a todas esas manos que nos dan, porque es cuidarlo de todo, ¿no? La última, así podés disfrutar de la picadita, ¿cuántas cuadras van a ser de Olmos que se van a tener asfaltando? De Olmos, si no me equivoco, son cuatro, porque, bueno, tenés que hacer la cuenta bien, pero sí, creo que son cuatro, es hasta el final, digamos, hasta donde topa, después tenemos que seguir por Ili, después por Europa, así que, no, tratando de hacerlo lo más rápido que uno puede, porque, bueno, si bien nosotros estamos muy bien con los tiempos, nos queda todavía un año de gestión, bueno, hay que tratar de hacerlo lo más rápido que uno pueda, ¿no es cierto? Me imagino que este momento compartido ahora con los vecinos, ya, digamos, sin las cámaras, más descontracturado, es un momento muy lindo para vos porque debés recibir algunas críticas constructivas y también muchos halagos de esta gestión que realmente viene con muchísima obra para todo el pueblo, ¿no? Tanto en el norte como en el sur. Sí, sí, mira, con nosotros, Ale, la gente ha sido siempre muy buena, o sea, yo agradezco mucho el acompañamiento, obvio que siempre puede haber gente que no le guste algo, que no le guste la gestión, pero ha sido muy buena, nos ha acompañado mucho, nos ha ayudado, hay que tener en cuenta que nosotros en los últimos dos años hemos hecho muchísima obra pública y estamos a un ritmo increíble entre cloacas con un cuneta, asfalto, pero también el primer año hicimos, entre comillas, poca obra pública porque fue un año de acomodarnos, de organizar, de sanear algunas cosas, la gente no estuvo paciencia, ¿no? Hoy es más fácil porque hay tanta obra en la calle que también la gente lo ve y lo percibe y lo siente de otra manera, pero también nos acompañó cuando apenas arrancamos, que era más difícil, que íbamos más lentos, confió en nosotros y creo que hoy se da cuenta a lo mejor que teníamos medianamente la cuestión pensada y nos ha ido bien y la verdad que estamos contentos en compartirlo con ellos, como siempre, obviamente, aparte de recibir los elogios, también escuchar cómo está el barrio, qué está bueno, qué está malo, qué mejoró, qué nos falta, ¿no? Obviamente, nos falta muchísimo el de Valle, pero también la satisfacción cuando viene gente de afuera que nos diga que está lindo, que ha visto muchas cosas cambiadas, bueno, eso es lo que uno se pone contento, ¿no? Un placer, como siempre, te dejamos ir a comer la picadita y la seguimos en cualquier momento. Y atrás nuestro pasa el primero, el primero que podía pasar. Mirá, acaba de inaugurarse, ahora sí que se inauguró oficialmente. Oficialmente, muchas gracias por estar. Gracias Fede, la seguimos en cualquier momento. Gracias a ti.